¿La recesión ocurrirá y te debes proteger? Una de las preguntas que con mayor frecuencia leo y escucho últimamente tienen que ver con la probabilidad de que ocurra una recesión en el año 2023. Pero pienso que lo más interesante de hacernos esta pregunta es, primero, entender cómo ocurren las recesiones, cómo funcionan las recesiones. Y lo segundo es comprender claramente cuáles son la serie de pasos que nos han conducido a lo que probablemente será una recesión importante durante el año 2023. Este tipo de conocimiento, entender cómo funcionan las recesiones, cómo ocurren las recesiones y cuál es la serie de eventos que nos han conducido hacia la recesión del año 2023. Creo que este tipo de conocimientos nos permitirá, primero, entender cómo protegernos de una recesión y segundo, incluso cómo beneficiarnos de una recesión. Este video será muy, pero muy interesante, así que comenzamos. En este canal ya hemos publicado varios videos intentando explicar cuáles son las razones por las que probablemente ocurrirá una recesión durante el año 2023. Pero lo que la mayoría de las personas no terminan de comprender es que las recesiones pueden ocurrir por dos motivos. El primero de ellos por un accidente económico o por un accidente macroeconómico. Y el segundo tipo de recesión que puede ocurrir son las recesiones que se denominan de diseño. ¿Qué quiere decir que una recesión ocurra por diseño? Esta situación es una en la cual la recesión ocurre como algo premeditado, es decir, se busca inducir en la economía una recesión. Creo que hemos comentado ampliamente en nuestro canal de YouTube Experium Markets Inversiones y Finanzas y en nuestro canal de inversiones Invertir Aprendiendo, creo que hemos explicado ampliamente cuál es el entorno macroeconómico que hemos vivido desde el año 2022. Un año en el cual la inflación se comenzó a acelerar en casi todos los lugares del mundo. Y que esta aceleración de la inflación tuvo su origen principal en las políticas monetarias expansivas, especialmente aquellas que se aplicaron a partir de la crisis originada por el COVID en el año 2020. Si ustedes lo recuerdan, en aquel momento casi todas las economías del mundo fueron confinadas, las fábricas se cerraron y las personas quedaron encerradas en sus casas. Al quedarse encerradas en sus casas era previsible que ocurriese una crisis económica de gran magnitud. Porque si no trabajas no produces y si no produces no ingresas y por lo tanto no tienes para consumir y para gastar. Ante este hecho, lo que hicieron los bancos centrales alrededor del mundo fue ejecutar una política monetaria agresivamente expansiva. Y en el caso de algunos gobiernos, como por ejemplo el gobierno de los Estados Unidos, ellos aplicaron también de manera dual una política fiscal muy pero muy expansiva. Y esa combinación de factores, política fiscal y política monetaria expansiva, se le denominó el helicóptero monetario. Una estrategia a través de la cual se intentó inyectar liquidez directamente en los bolsillos de las familias para que pudieran sobrevivir y subsistir mientras finalizaba el confinamiento y mientras se controlaba la pandemia. Creo sinceramente que esto funcionó bastante bien porque se impidió que muchas empresas quebraran, que millones de empleos se destruyeran y por lo tanto se evitó que muchas familias cayeran en la pobreza absoluta. Pero a medida que la vida fue volviendo a la normalidad, las personas volvieron a sus trabajos y las empresas volvieron a producir. Sin embargo, todo este tiempo de confinamiento provocó una consecuencia que era algo inesperada y fueron los llamados cuellos de botella. Muchas industrias que permanecieron durante meses paralizadas, de golpe se encontraron con una fuerte demanda por sus productos y sus servicios. Las personas al salir del confinamiento salieron como locas a gastar y a tomar dinero prestado para gastar todavía más, porque lógicamente la vida solo hay una. Y el confinamiento lo que nos mostró es que nuestra existencia es muy pero muy frágil. Pero el hecho es que estos cuellos de botella, ocasionados por una gran demanda y al mismo tiempo unas industrias que estuvieron muy paralizadas durante un largo periodo de tiempo y que tenían que volverse a habilitar, generaron presiones inflacionarias por el lado de la oferta. Todo esto continúa a lo largo del año 2021, pero hacia finales del año 2021 y principios del año 2022, era más que evidente que la combinación de factores entre una política monetaria agresivamente expansiva, combinado con una política fiscal también muy expansiva, además de los cuellos de botella en la economía que hacían que determinados productos fueran escasos y esto aumentaba sus precios por la simple interacción entre la oferta y la demanda. Hacia finales del año 2021 y principios del año 2022, era evidente que esa combinación de factores hicieran que la inflación se disparara. Durante bastantes meses, los bancos centrales, incluyendo la Reserva Federal, estuvieron negando lo que era más que evidente. La inflación se estaba acelerando. En ese sentido, ellos tenían que gradualmente dejar de pisar el acelerador en la política monetaria expansiva. Tenían que comenzar un periodo de represión financiera, pero de manera gradual, para que las consecuencias de una política monetaria restrictiva no fueran tan graves sobre la economía y también sobre los mercados. En el sentido de evitar que en los mercados de activos financieros se generara lo que se conoce como inflación de activos o una burbuja en el precio de los activos. Todas estas señales de alerta se pasaron por alto durante meses, hasta que a principios del año 2022 esto era más que evidente. La inflación se aceleró a la mayor velocidad de los últimos 40 o 50 años, no solamente en los Estados Unidos o en Europa, sino en el resto del mundo. La estocada final vino con la guerra en Ucrania, que ocasionó que lo que antes eran cuellos de botella originados en la pandemia, ahora se retroalimentara con la escasez de distintas materias primas entre energéticas y materias primas agrícolas. A medida que la inflación comenzó a acelerar, los bancos centrales se dieron cuenta que debían recuperar el tiempo perdido. Todo ese tiempo durante el cual estuvieron negando lo que era más que evidente. Y la única forma de recuperar el tiempo perdido, es decir, de combatir la inflación y de evitar que se siguiera acelerando, fue subiendo los tipos de interés, que lo subieron a la mayor velocidad de los últimos 40 o 50 años. El objetivo principal de subir los tipos de interés de referencia por parte de los bancos centrales de una manera rápida, era atajar, poner un freno de mano a la subida de los precios en la economía. Y de esta forma evitar que la inflación se enquistara o se anclara en la mente de los agentes de la economía. Los precios pueden subir y realmente lo pueden hacer muy fácilmente, pero después será muy difícil que los precios caigan, sencillamente porque los nuevos niveles de precios se anclan de manera psicológica en los distintos agentes de la economía. El que produce distintos bienes y servicios se acostumbra a cobrar este nuevo nivel de precios. Y aquellos que consumen esos bienes y servicios se acostumbran a pagar ese nuevo nivel de precios. Por lo cual la inflación se ancla, se enquista en la economía. ¿Cuál es la consecuencia principal de esto? Que la única manera de regresar los precios hacia niveles cercanos a los anteriores es generando una recesión. ¿Cómo se genera la recesión? Y aquí se comienza a entender, porque dijimos al principio que algunas recesiones son de diseño o son planificadas, son causadas. Se quiere provocar la recesión. Cuando se suben los tipos de interés, en el fondo lo que se está haciendo es retirar incentivos de la economía. Incentivos para tomar préstamos, por lo cual si sube el costo del dinero, las familias toman menos dinero prestado, las empresas también toman menos dinero prestado, e incluso los gobiernos también toman menos dinero prestado. Por lo cual las familias consumen menos, las empresas invierten menos y los gobiernos gastan menos. A esta combinación de factores le conocemos como demanda agregada. Si cae de manera importante la demanda agregada en la economía, por una cuestión de demanda y oferta. Si cae la demanda, los niveles de precios tienen que caer hasta un nivel de equilibrio en el cual encuentren nuevamente demanda. Esto lo que significa es que la economía se ajusta a la baja hacia un nuevo nivel de precios. La única forma de lograr este ajuste es a través de una recesión. Cuando los mercados financieros comenzaron a caer desde principios del año 2022, no es solamente por el hecho de que empezara una guerra en Ucrania. Lo que ponía en grave riesgo de que ocurriese una confrontación directa entre Rusia y por ejemplo los países pertenecientes a la OTAN. Sino sencillamente porque los mercados comenzaron a descontar que la subida en los tipos de interés desaceleraría la economía. Y la desaceleraría tanto que se provocaría una recesión. En términos prácticos que implica una recesión para las empresas. La recesión se traduce en menores beneficios empresariales. Por lo tanto, cuando los mercados comienzan a caer, lo que están descontando es ese momento en el cual los beneficios empresariales comiencen a caer. Si la demanda agregada cae, lo que quiere decir es que se venden menos productos y servicios. Por lo cual se produce menos y por lo cual las empresas y los negocios facturan menos y ganan menos dinero. Esto a su vez puede provocar el aumento en los niveles de desempleo. Lo cual refuerza una menor demanda agregada y esto a su vez se traduce en menores beneficios empresariales. Siempre lo que tenemos que recordar es que los mercados financieros no descuentan ni el pasado ni el presente. Los mercados financieros descuentan el futuro porque son una representación de las expectativas que tienen los agentes económicos sobre el futuro. De hecho, con este gráfico que les estoy mostrando en este momento, se puede apreciar como las expectativas por los beneficios empresariales comenzaron a caer desde principios del año 2022. Toda esta serie de eventos que acabo de comentar han desembocado en lo que todos hemos podido apreciar durante las últimas semanas, pero especialmente durante el mes de marzo. Y es esta mini crisis, hasta el momento, mini crisis bancaria en los Estados Unidos. Especialmente en lo que tiene que ver con small banks o bancos pequeños y también bancos regionales en los Estados Unidos. Hemos comentado esto a través de muchísimos videos como bancos pequeños y regionales han enfrentado la fuga masiva de depósitos, lo cual los ha forzado a vender parte de su cartera de bonos. Y esta cartera de bonos tenía unas pérdidas latentes provocadas precisamente por la subida en los tipos de interés. Cuando suben las tasas de interés, cae el precio de los bonos. Cuando los bancos salieron a vender parte de su cartera de bonos y materializaron estas pérdidas, esto reforzó la fuga de depósitos desde small banks hacia bancos más grandes o bancos considerados como sistémicos. Pero especialmente la fuga de depósitos, que hasta el momento y tal como se aprecia en este gráfico, acumula o suma más de un trillón de dólares durante el último mes. Esta fuga de depósitos se ha dirigido especialmente hacia lo que se conoce como los Money Markets Funds, que son fondos de inversión que se especializan en la inversión en bonos de renta fija de corto plazo. ¿Por qué esto ha ocurrido? Sencillamente porque si tenemos una cuenta de ahorros o una cuenta corriente en un banco, el banco generalmente nos remunera ese dinero con algo próximo a cero. Pero si nosotros enviamos ese dinero hacia un fondo del mercado monetario, probablemente ahora mismo ganaríamos entre un 4 y un 5% de rentabilidad. Si tenemos en cuenta que tener el dinero en el banco es igual de seguro que tener el dinero en un fondo monetario, pero que este me ofrece mucha más rentabilidad, que tiene muchísimo sentido que la gente envíe su dinero hacia un fondo del mercado monetario. Pero esto ha perjudicado a los bancos pequeños y a los bancos regionales en los Estados Unidos. Y esto a su vez se tradujo en la quiebra del Credit Suisse, que era el segundo banco más grande de Sueza, y también condujo todos los focos hacia grandes bancos alemanes, como por ejemplo el Deutsche Bank y hacia grandes bancos franceses y otros bancos europeos. ¿Qué es lo que yo les quiero decir con esto? Cuando se subieron los tipos de interés, lo que hacen los hacedores de la política monetaria es comenzar a tocar ramitas de la economía, intentando que una ramita se rompa y esta ruptura provoque que la economía se contraiga y de esa forma controlar definitivamente a la inflación. Resulta ser que la ramita que se tocó y se rompió fue la ramita del sistema financiero, pero especialmente en lo que tiene que ver con los bancos pequeños y regionales. El gran problema es que estos bancos representan más del 50% de los créditos totales que se otorgan en la economía de los Estados Unidos. Como estos bancos ahora mismo tienen un problema de liquidez, es fácil llegar a la conclusión de que ellos aumentarán los requisitos para otorgar préstamos a sus clientes o directamente no otorgarán nuevos préstamos con el fin de proteger su liquidez en caso de que tengan que atender retiros masivos o inesperados. A esto último, no otorgar préstamos o reducir el otorgamiento de préstamos se le conoce como credit crunch o una ruptura del canal del crédito. Es como si la sangre dejara de circular en la economía. Esto rápidamente puede provocar una recesión y si no se controla lo suficientemente rápido podría incluso provocar una depresión. Todo lo que te estoy contando puede sonar dramático y puede sonar muy negativo, prácticamente lo suficiente para que todos nos cortemos las venas. Pero pensemoslo de la siguiente manera. Las crisis, las recesiones y las depresiones son el tipo de situaciones en las que el dinero cambia de manos. Y generalmente el dinero cambia de manos desde aquellos que no saben gestionar el dinero hacia aquellos que no saben gestionar el dinero. Otra cuestión que debemos tener en cuenta es que por ejemplo cuando los mercados caen lo que están descontando es la ocurrencia de una recesión. Y cuando la recesión finalmente ocurre, lo que los mercados comienzan a descontar es el siguiente ciclo económico que probablemente será una expansión económica. Pensemos en lo siguiente. Durante los últimos días y semanas lo que se ha dicho es que cuando ocurra el pivote de la Reserva Federal, ¿qué es el pivote? Es el momento en el cual la Reserva Federal tome la decisión de comenzar a recortar los tipos de interés. Muchos dicen que cuando comiencen a ocurrir los recortes de tipos de interés será el momento en el cual la bolsa verdaderamente caiga y veremos los mínimos. Por eso muchos dicen que el recorte de tipos no se debe asociar con una subida de la bolsa, sino con una caída dramática de la bolsa. Y para decir esto, se apoyan en gráficos como los que estamos viendo en este momento. En cada uno de los momentos en que los tipos de interés son recortados, a continuación ocurre una caída rápida de la bolsa, que es esta parte de color rojo. Pero ahora observen esta parte de color verde. Después de esta rápida caída, con frecuencia ocurre una rápida recuperación. Lo que este tipo de análisis no tienen en cuenta es que la bolsa no cae como consecuencia del recorte de tipos. La bolsa cae como consecuencia del evento negativo que a su vez provocó el recorte de tipos. Es decir, los bancos centrales recortarán tipos y ejecutarán una política monetaria expansiva para controlar un evento macroeconómico negativo e impedir que se agrave. Por eso cae la bolsa por el evento macroeconómico y por eso se recortan los tipos por el evento macroeconómico. Pero a continuación, como consecuencia del recorte de los tipos, la bolsa se recupera. Incluso hasta un nivel superior al que estaba antes de la caída principal. Pensemos en que todo se mueve en ciclos. Y como los mercados financieros lo que descuentan es el futuro, los mercados cayeron a lo largo del año 2022 descontando la recesión. Pero ahora seguramente comenzarán a descontar el ciclo de expansión porque todo se mueve en ciclos. Pero los mercados subirán mientras la economía cae. Y después, en el futuro, los mercados comenzarán a caer cuando la economía comience a subir. ¿Por qué? Porque cuando la economía comience a subir es porque los hogares están consumiendo más, las empresas están invirtiendo más y los gobiernos están gastando más. Esta combinación de factores representa un alza de la demanda agregada y esto probablemente generará presiones inflacionarias, lo que a su vez ocasionará que se comiencen a subir los tipos de interés. Por eso cuando la economía comience a subir, los mercados comenzarán a caer. Siempre tengamos presente esto. Los mercados se mueven en dirección contraria al movimiento cíclico de la economía porque anticipan el siguiente ciclo. Si nosotros entendemos este tipo de dinámicas, comprendemos cuál es el entorno que ahora mismo estamos viviendo, seguramente aprenderemos a encontrar oportunidades. No solamente en los mercados, sino también en cualquier profesión en la cual nos desempeñemos. Entendamos también que cualquier persona que desarrolle habilidades de alto valor se podrá desempeñar muy bien independientemente de que estemos en una recesión, sí o no. Muy bien, esto es todo lo que les quería contar. Probablemente si estamos en una recesión, lo que no sabemos es cuál es su magnitud. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo se están preparando para la próxima recesión? ¿Qué están haciendo? ¿Están buscando activamente empleos? ¿Se están preparando? ¿Están desarrollando habilidades de alto valor? ¿Están recibiendo educación financiera? ¿Se están leyendo algún libro interesante? ¿Algún libro de finanzas personales, de inversiones o de emprendimiento? Si es así, por favor, dejarlo en los comentarios. ¿Cuáles son las oportunidades también que ustedes están observando ahora mismo en los mercados? Compartan esas ideas de inversión con la comunidad. Muy bien, si este video les ha aportado valor, por favor, déjanos un gran me gusta y también comparte este video a través de tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!